Amigo, una partida ahora con Conchon. Fido, te toco una gran partida. El Monstruo, viene ahora, con saludos para quien. La Vuel Posse, Rico Torrado, Nicolás Manrique, Pablo Coronel. Muy bien. Bueno, Viche Garcilaso, Suleiman, Las Metroso, Rosa, Débora, Annalisa. Para Larry. Vos viejo, cantate otro poema. Ángel Caído, señor. Otro poema no hay. Otro poema quiere. Y son siempre los mismos. Bueno, son los que recuerdo. Manu Molina también lo recuerdo. Claro, hay que agarrar uno más. Recuerdo a Máximo Berriel. Ojo, Fido. Ojo tengo dos. Qué lindo clavito. Lo vas a tener que usar. Lo vas a tener que usar. Qué lindo clavito. Pablito, amigo Pablito. ¿Pablito clavó un clavito? Sí. El clavito te partió el culito. También. Al Longo. Al Longo. Bueno. Longo Man. Longo Anissa. Y siche. Mirá. Tampoco que pase mucho, ¿no? Pero... Bueno, come y ya las pizzas se van para otra casilla. Para otra dimensión. Se entiende, se entiende de qué. Se entiende. Fui al peón. Este hay que hacerlo. Tipo desarrollo y le echamos a alguien. ¿Qué es eso? Echale fli, echale fli. Es que echamos. Y bueno, avanzar. Mirá. Qué interesante. Bueno, vamos. Prospere, Fido. Este hay que hacerlo. A firmar. Y acá también esto, ya que estamos. Ya que estamos. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien, Fido. Buscando hacer daño. Siempre fueron las intenciones, ¿verdad? Eso que está al lado. ¿A dónde lo metió? Acá. Hay mucho lance acá. Hay mucha cosa. Pero bueno. Esto se va. Este también. Mirá. Se van a abrir, Moffito. Como una latita. Como una latita, Moffito. Mirá quién viene acá. Mirá quién viene acá ahora. Vienen los personajes más oscuros. Ahí, Moffito. Directo aquí, para que lo obligue. Quiero duplicar, triplicar. ¿Qué tal calidad? Tranquilízalo, bueno. Tranquilización. Y lo obligaba directo, ya. No hay necesidad. Dejalo, está bien. Pero Lomo, no se meta, maestro. Sí, me meto, sí. Me meto, sí. No se meta, enfermo. De la cama 40. 40. 42. Se va a duplicar. Bueno. No sé si duplicar, viste, porque está bravo para duplicar. No está bien, eh. Sí, está bravo, pero no está bien. Mamá pasa a base, creo. Claro, sí. Pero no pensás hacer eso. No sé si no. Pero no precisas. No. Hay más simples. Hay más simples. Seguro. Sí. Y hacer caballo por... Sí, sí, y después viene Usaki y después se acabó. Pero el rey no se escapa por F7. Está asegurado ahí. Está concentrado el monstruo. Está bien. Si no, trancalo con otro pegón. Ah, mirá. La peluta. Bueno. ¿Cuál es la buena, Fido? ¿La buena? Sí. ¿Estás seguro vos? Sí, ya. Ah, mirá la que tiene. Pero esa no. Caballo por peor. No, caballo. Ese caballo es el clave de la... El clave. Pero dejate de clave. No, no, ese no. Es el siguiente. Mirá. Ahí quisieras tú. Ahí quisieras tú, ¿no? Un yaqui. Dos yaquis. Ahora da loto. Se acabó, ¿no? Se acabó. Por ahora. Se acabó. Hay que cuidar el mal. Le echó sal. Mirá, mirá, mirá. ¡Oh, bueno, monstruo! Mirá, Fido te echó sal ahora. Se nos va el monstruo. Después de la sal que le echó Fido. Se nos va el monstruo. Para afuera. Muy bien, Fido. Ahí ha hecho la sal. Era partida, viejo.